El Bicentenario El Bicentenario me encanta porque como les decía, mi cabello se ha puesto más rubio desde que estamos cercanos al Bicentenario. Y bueno, penitencia mía, si tú quieres saber lo que es realmente el Bicentenario, vamos a ver la siguiente sección. ¡Woohoo! ¡Entretención total! Canal 81 Salta 2 1 2 1